Me la paso pensando estar contigo Siempre lo callo y no lo digo Pero el cielo está de testigo De lo que hiciste conmigo Que no estar contigo Siempre lo callo y no lo digo Pero el cielo está de testigo De lo que hiciste conmigo Si es amor, ven a mí a ti Que es extraño, parece que a mucho eres un daño He sido que tuvo el teño Tú que se fucóquina, yo que lo viva todo serrido Chiqui, un, dos, tres, mami Daca un besito a Dios, me la pido El más chiquitito Mira lo que dice Plata primero Dime Ella no lo va a apretar Tampoco lo va a regalar Dice que el que quiere probar su cosita Tiene que pagar Ella no lo va a apretar Ella no lo va a regalar Dice que el que quiere probar su cosita Tiene que pagar Ella no lo va a apretar En mi cama Ryland Un barrucito Muy irán y me ha fallado No me deslamando 여�ez que matar Pasó un mejor raja Saliendo del PH Alejándome la ponte de odio Pone papila y te ponen Bien yo gerne Pero yo le dejé una bombosa Que tú eres Tu rapiza Y querés intelig belong Al G G ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ya lo marcaron? Tú lo marcas de bautico El man levantó la mano que está con su fuega y ya nadie puede mirar la fuega a él y ya tú no puedes recoger ninguna otra fuega porque ya tuviste que hacerte una nueva Pero ahora escucha algo ella estaba mirando un man de allá ¡Sensia! 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 ¡Séñelo! Ahora no me hagas papeles Oh, aquí se te olvida cuando pedías Cuando pedías perdón En mi habitación Cuando hay impendis en tus coches Y en si la presión Frisión a la hora de la acción Tienes que no te rehabilitas Y ya no soy un día ¡Oh! 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 Y en mi habitación Y cuando el jueves estuvieras Pero aquí no lo vamos a ver Tu huele en el agua Te mande el recorre Dile que la sabe bien Es un patador Y a tu que le dijiste ¡Oh! ¡Oh! No me he negado Porị au. Porque el tren no queda Si el sabe que Tú lo quemas ¡Ah! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!